La comunidad en diversas oportunidades ha asegurado que se ha accedido a darle cupo a la población migrante en los colegios de Ucaña, dejando a cientos de niños colombianos a la deriva para ingresar a las aulas de clase. Sin embargo, el rector del colegio Caro asegura que se da prioridad a los niños ucañeros. Y es una de las premisas que yo he hablado precisamente con los venezolanos. Bueno, señores venezolanos, mi prioridad o la prioridad de la educación en Colombia es para los colombianos. Porque si un estudiante colombiano queda sin oportunidad de acceder a la educación, ¿a dónde lo mandamos? ¿A otro país? No tiene sentido. Por lo tanto, eso tiene que analizarlo tanto la defensoría del pueblo, la personería, bueno, cuando se elija, en fin, las entidades correspondientes para que la prioridad de la educación es para los colombianos. Eso es lo que he mantenido, he tenido charlas, afortunadamente los venezolanos, los señores extranjeros han entendido las razones. Asimismo, se tiene una propuesta por parte del docente para tener una solución a esta situación que se presenta en Ucaña con la población migrante. Por parte del docente se espera que sea estudiada esta propuesta y así se logre una solución a esta problemática.